¡Cabando! ¡Oye! ¡No, pero está muy violento, che! ¡No! ¡Era moderno! ¡No violento! ¡Escuchá, ¿pero qué hicieron? ¡Moderno! ¿Qué le hicieron? ¡Moderno! ¡No! 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 ¿Y quería casarlo así? ¿Qué se? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Mira, yo soy David. Vengo a... ¡No! ¡Vengo a matar! ¿Qué hicieron? ¡Con un arma viniste! ¡Estás loco! ¡Lo voy a llevar a la policía a peso! ¡Saltado! ¡Tira ahí la bolsa, por favor! ¡Moderno! ¡Estás loco! ¡Te pasé algo bonito! ¡Nar para acá! ¡Pero de juguete! ¡Estás loquillo! ¡Ah, bueno! ¡Bueno! ¿Sabes qué? Me parece que se está aburriendo. Así que hágalo. Pero con al... Perdón. ¡Con alegría! ¿Con alegría? ¡Sí! ¡Con alegría, chicos! ¡Por favor! ¡Dale! ¡Con alegría! ¡Ah! Pero la risa la tienen que contagiar a los chicos porque si no están panchazos no hacen nada. ¡A ver! ¡A ver cómo se ríen! ¡Ah! ¡Me gusta! ¡A ver! ¡Más fuerte! ¡Caca! 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 ¿sabes quién está? ¿sabes quién está? yo soy David ¿sabes quién? está bien con alegría mamá, salgan a sus chicos ¿qué pasó acá? ¿qué pasó? alegría alegría es eso pero se descontillaron de risa ustedes solos no, 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 no no, no, no no, no no, no no, no escuchenme una cosa a ver, venga, venga, revolacha venga, bomboneta, venga esperá que vamos a hacer toda una puntuación ahí está, vamos, vamos a hacer la pelita no te va me diz escúchame una